Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y hoy os traigo una guía aquí en el mapa Mob of the Dead Y bueno, esta guía básicamente consiste en conseguir el Tomahawk, ¿vale? Bueno, muchos me preguntaréis, ¿por qué vuelves a subir esto? Pues lo he vuelto a subir porque el vídeo ha sido eliminado por Youtube, ¿vale? Y bueno, básicamente lo que hay que hacer es eliminar a 3 perros en 3 puntos del mapa, ¿de acuerdo? Aquí tenemos al primer perro que está justamente al lado del principio Como habréis podido observar, pues voy justamente desde el principio hasta el perro Para que veáis justamente donde está el perro, para los que seáis nuevos y no sepáis llegar al perro ¿De acuerdo? Es muy sencillo el proceso Bueno, lo que hay que hacer ahora básicamente, una vez hemos llegado al perro El perro se activa matando un zombie justo al frente de él ¿Qué hay al frente de él? Pues hay un símbolo del perro, ¿vale? O sea, sería justamente aquí, pero el perro no estaría Sino que habría que matar un zombie delante de él y nos aparecería el perro, ¿de acuerdo? Bueno, básicamente creo que es un lobo, pero bueno Puede ser un perro chetado, como lo queráis llamar Y bueno, justamente, pues cuando se come el último zombie Lo que hace es esconderse Y justamente donde está la guarida de los tomahawks Como estáis viendo justamente aquí Se ilumina, ¿de acuerdo? Esto pasa con las 3 que hay, ¿de acuerdo? Y bueno, cuando habéis terminado el lobo, pues se queda una cosa así, ¿vale? Para que no os confundáis, ¿vale? Justamente así, se queda el lobo brillante Y cuando no lo habéis hecho, pues el lobo simplemente no brilla, ¿de acuerdo? Sale solo la silueta, ¿vale? Bueno, el siguiente es por estas escaleras Justamente enfrente Y lo que hay que hacer es girar por aquí a la izquierda, ¿de acuerdo? Nos vamos por aquí, tal, tal Abrimos también una puerta que hay justamente aquí ¿Vale? Habrá una puerta Yo la había abierto previamente, por supuesto Y bueno, básicamente es lo mismo Como estáis viendo justamente ahí, la silueta está apagada Lo que significa que la tenemos que hacer, ¿vale? Ahora, cuando mate un zombie Como veis, reaparece nuestro lobo o perro chetado Como lo queráis llamar, ¿de acuerdo? Y lo que tenéis que hacer, pues es O hacer bola o ir matando zombies Y que él se los vaya comiendo, ¿de acuerdo? Él lo que va haciendo es comiendo muy poco a poco, ¿de acuerdo? Porque digamos que lo tiene que masticar y... ¿Vale? Y tragárselo Así que lo que hay que hacer es matarlo tranquilamente Bueno, aquí ya he terminado Como veis, ahí ya se ilumina la segunda silueta del lobo ¿De acuerdo? Y bueno, ahora pasaremos al siguiente Que es justamente, pues, muy cerca de aquí ¿De acuerdo? Lo que hay que hacer es tirar por aquí Una vez, pues, nos hayamos deshecho de los zombies ¿Vale? Que son muy pesados Y bueno, básicamente lo que hay que hacer ahora Es gastar un after life O tenerlo disponible, ¿de acuerdo? Nos ponemos en frente de esto que nos mata ¿De acuerdo? Eh, nos suicidamos Tiramos ahí los rayos para activar la góndola ¿Vale? Para que nos abra las puertas Y lo que hacemos ahora básicamente es Meternos dentro de ella Y pagar esos 250 puntos Para que nos lleve a la parte de abajo ¿De acuerdo? En la parte de abajo aquí tenemos ya Al último, eh... Lobo o perro chetado Como lo queráis llamar Ya sabéis, tiene una silueta no colorida Y como veis, cuando mato al zombie Sale por ahí, ¿de acuerdo? Muy sencillo, ya sabéis Tienes que alimentar a tres lobos Este va a ser justamente Ya el último Y ya, una vez lo hayáis matado Lo que nos saldrá, pues, será justamente Pues, una silueta del lobo iluminado Como ha pasado con los anteriores ¿Vale? Es todo lo mismo, básicamente Darle de comer zombies a los lobos ¿De acuerdo? Y bueno, una vez le hayamos dado Pues de comer a todos estos lobos Ya en una habitación o sala Como lo queráis llamar Aparecerá, justamente como veis ahí Aparecerá ya... Digamos, se abrirá la puerta esa misteriosa Y ahí, como veréis, tendremos el tomahawk ¿De acuerdo? Eh, bueno, para ir a esta sala ¿Cómo se va? Pues muy fácil Abrimos la puerta que hay ahí al lado del generador Tiramos por estas escaleras Abrimos esa puerta Nos vamos por aquí Por la cuestecilla de las escaleras Abrimos otra puerta Y... ¡Tachán! Aquí tenemos nuestro tomahawk Listo para ser utilizado ¿De acuerdo? El tomahawk este tiene un truco Y es que si lo retienes Digamos que si lo mantienes Salen dos círculos justamente debajo con nosotros Ahí habéis visto el primero y el segundo Lo que... Lo bueno de eso es que si esperamos a los dos Redondeles esos El tomahawk sale más potente ¿Vale? Por si no lo sabéis Yo es una cosa que os recomiendo No os recomiendo darle y hasta y tirarlo De esa forma sale más lejos ¿De acuerdo? Bueno, como habéis visto ahí Tenemos el trofeo de alimentar a la bestia Que es simplemente conseguir el tomahawk ¿De acuerdo? Bueno, nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Darle a like Y suscribiros para más vídeos ¡Hasta pronto! ¡Yeehoo!